Rápido, toque, toque, toque. Vamos que terminamos, vamos que termina, vamos, vamos. Dale, dale, pásala, pásala. Vamos, vamos, buena. Llegué, llegué, llegué. Llegué, 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 llegué. Llegué, 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 llegué. 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 Hey, fantástico, boy. Ojalá, tú, ¿te gusta de entre nos? Sí o no? Sí. Sí. No, no necesariamente otra vez, pero si te gusta, yo quiero uno más. Nosotros tenemos cuatro clínicas, ok, todos. Está dos en la serie, ok? Está número dos, entonces, en quince días, otra vez, nosotros tenemos una otra clínica. En quince, más izquierda, más izquierda. No, no necesariamente otra vez. Está muy grande. Tigo, en tres. Listo. Uno, dos, tres. ¡Arriba! Muy bien. La realidad, ...pensar pase y todo eso, ...empezan, pesan mucho. Pero, ¿mejorás la pierna también? Pero, ¿ruedan bien a los pases? Está bueno, está bien. Está bien. ¿La venta o que no? Normal, 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 normal.